Se que este camino se acabó Que cada quien toma otra dirección Aunque pueda ser mejor así Tu recuerdo sigue aquí Tatuándome una cicatriz Y yo, que intento olvidar Me mata recordar de vez en cuando Y tú, que dices que estás bien Permítame la duda, quiero saber Si estás mejor sin mí Si me sientes en tu piel Si piensas en volver De vez en cuando Si todo sabe a nada Si la noche te hace mal Si me llegas a extrañar De vez en cuando Porque a mí, a cada rato estar sin ti Me duele tanto Me pregunto si en tu mente fue verdad Si tanto que nos dimos fue real Si has tejido esta ilusión Para hacerme creer que fue fácil tu adiós Borrar mis huellas de tu corazón Pues yo, que intento olvidar Me mata recordar de vez en cuando Me mata recordar de vez en cuando Y tú, que dices que estás bien Permítame la duda Permítame la duda Quiero saber Si estás mejor sin mí Si me sientes en tu piel Si piensas en volver De vez en cuando Si todo sabe a nada Si la noche te hace mal Si me llegas a extrañar De vez en cuando Porque a mí, a cada rato estar sin ti Me duele tanto Si estás mejor sin mí Si me sientes en tu piel Si piensas en volver De vez en cuando De vez en cuando Si todo sabe a nada Si la noche te hace mal Si me llegas a extrañar De vez en cuando Porque a mí, a cada rato estar sin ti Me duele tanto Me duele tanto Aunque sea Dime qué piensas en mí De vez en cuando